Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado justo momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial, yo solo quiero que escuches esta canción. Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias por estar aquí, eres especial, yo solo quiero que escuches esta canción. Cuando llegas, te buscas frente a vivir, y es que gracias a ti, hoy podemos ser feliz. Cuando llegas, te buscas frente a vivir. Gracias por estar aquí, eres especial, yo solo quiero que escuches esta canción. Gracias por estar aquí, eres especial, yo solo quiero que escuches esta canción. Ella tiene el rebajo, viene por el mar, y empiezo a temblar, y empiezo a viajar, y no quiero hacer entrar. Ya me enamaste, está el piqué ya en un instante, lo voy a entender mi corazón por ella, es gigante. La mochona, el corazón de emoción, culminante. El rebajo, el rebajo, el corazón de emoción, culminante. Gracias por ser parte de mi vida Sabes que eres muy especial